¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Waah! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡WARFOOIS! Bienvenidos a nuevo vídeo, primer vídeo de zombies en la casa de Andorra y os voy a contar un secreto que sé que muchos de vosotros no sabéis lo primero de todo, si no sabéis cómo funciona un mando con joystick no os preocupéis porque es más simple que cagar esto es necesario, de verdad, es necesario para el vídeo de hoy porque os voy a contar un secreto que sé que muchos de vosotros diréis ¡Joder! De verdad, o sea, se te va la puta olla Bien, en un mando hay dos joystick el izquierdo sirve para desplazarte por el mapa este es el izquierdo, ¿vale? Como veis no puedo hacer nada más, solo desplazarme y el derecho es el que hace que mires, izquierda, derecha, arriba y abajo ¿Por qué digo esto? Porque llevo cuatro meses y medio jugando en Málaga con otra configuración lo que quiere decir que el joystick derecho tengo la vista invertida yo cuando le doy para abajo, en vez de mirar para abajo como debería si yo le doy para abajo, esto es lo que pasa se me va para arriba, ¿veis? si le doy para arriba, se me va para abajo ¿Por qué? Porque juego con la vista invertida pero el problema es que soy como una especie de ambidiestro porque me da igual jugar con la vista invertida así que como no me acuerdo cómo juega en Málaga es muy posible que en este vídeo veáis varias mancadas de que me viene un zombie y en vez de mirarlo a él, de repente miro al cielo o miro al suelo depende, no sé cómo me dé así que chavales, lo dicho el mapa, ¿qué tenemos? ese es el secreto, ¿os parece? que puedo jugar a cualquier juego de distintas maneras lo sé, es un poco raro y no vale para nada no soy gilipollas, ¿no? el mapa, estamos en el mapa de Harry Potter diréis, ¿y qué tiene todo de ver con Harry Potter, tío? estamos en el andein 9 y 3 cuartos, tío hostia, un pachún pues del tirón, me pillo esto espera, ¿qué tenemos que hacer? 10 headshot perfecto, nos cogemos esto nos la mejoramos me pillo la munición me guardia también el este madre mía, tío, maravilloso un puto napa las cosas típicas, ¿no? toma headshot toma headshot toma puto headshot son 10 o sea, yo creo que me va a llevar muy poco a hacer el primer challenge a ver, diré coño, ¿cómo sabes que hay challenge? bueno, pues porque lo he jugado ya, ¿no? he hecho alguna partidita la cual, por cierto ha sido bastante trágica porque si llegáis a ver el final de la partida de antes igual os da un cólico eso cuenta como headshot vale, me quedan 3 bueno Harry Potter para ir a la escuela de magia y hechicería Hogwarts hay que cruzar por el andén 9 y 3 cuartos tío, quien no sepa esto es que no ha visto Harry Potter así que estamos ahora mismo vale, perfecto tenemos un trian me gustaría no matar me gustaría no matar hay un montón de almas en el suelo pero lo que os digo no voy a matar porque quiero saber cuál es el siguiente trian a ver vale tenemos que hacer pasta porque tenemos que gastar de la mystery box un montón de dinero y tenemos que desbloquear la mystery box que diréis, ¿dónde está? ese es el truco ¿no? del mapa madre mía ¿habéis visto como he mirado para el cielo? pues de verdad sin querer completamente y esto lo digo porque llevo jugando con una configuración 5 meses y no me acuerdo qué configuración es entonces pues me la he jugado a ponérmela invertida pero como os digo me apaño me apaño es que es curioso bueno los ratonazos esos pa'l lado pues yo ya no sé si es el mando o soy yo que también soy gilipolle tío 4.420 puntos ¿cuántos necesito? es que necesito muchos 4.420 4.690 hombre a ver son 150 pavos de balas dime que son por 2 wow this is so fucking amazing macho esto es jodidamente increíble ahora mismo sí, sí, sí se viene gritando ah bueno que me quede sin balas guacho calavera calavera con por 2 vale voy a apagar la puerta porque aquí he llegado antes vale solo quedas tú hostia vaya cagada más monumental vale y esto es un andén yo creo que es el número 2 porque lo pone aquí no porque me lo quiere inventar yo pero lo que sí que os puedo decir es que supongo no lo sé de verdad eso sí que no lo sé supongo que hay que llegar al andén 9 no me deja apuñalar no me deja apuñalar estoy rayado cuidado cuidado la caja está allí por cierto hablando de la vida es bella que la vida pues yo sé que es bella ese napalm me puede me puede perjudicar así que lo peto ya y me queda aquí encerrado recargamos tranquilo tranquilo respira hondo buen headshot buen headshot se queman mejor headshot aún 5600 máquina de muerte me gusta mucho siempre me gusta mucho la máquina de muerte vale pasamos de ronda hasta el titano ahora soy gilipollas I'm fucking stupid tercera vez que me llamo gilipollas en un vídeo es que es normal tío que luego la gente me flamea si soy el primero que me flameo ya solito vale teníamos que tirar cuantas veces de caja no lo sé pero bueno como hay que llenar almas podemos ir haciéndolo mientras vamos tirando de caja esta caca nos la quitamos bien bueno si están sin mejorar más puntos para nosotros ¿no? me gustan mucho las armas de este mapa mucho de verdad o sea no suelo decir que me gustan las armas pero es que cuando meten armas nuevas me arraigan no la quiero la tengo más vista pero como no sé si tenía que coger las armas la voy a pillar tranquilo guacho y además os voy a matar un poco aquí mira toma toma almitas munición infinita cabón cabón que pillamos y a tirar y a coger lo que sea me da igual de espaldas con el culo al mundo mp7 para hacer puntos va de puta madre balas infinitas loco ¿qué estás pensando? wow ¿qué has dejado? ala ¿lo que es esto chaval? venga si si venir venir con papi venir venga que no pare la fiesta eh cuidado que también te digo una cosita no tengo balas infinitas ya aquí como le tengo que recargar en un momento crítico igual se nos lía como por ejemplo ahora bueno un por dos los problemas solucionaron que lento recarga esto madre mía wow lentísimo eh 10 minutos para recargar guacho me va a aviar esto tenemos un por dos seguimos llenando almas hay 3 de almas y a tirar hasta que no me diga challenge completo creo que me va a quedar este arma pero por favor don algo decente no va a ser ahora ¿verdad? muy buena muy buena esa triple con el por dos muy buena ¿verdad? me la pillo me la chupo ya tengo dos armas mejoradas ¿ahora qué se hace? ¿ahora qué tengo que hacer? ¿sí? ¿digo yo? ¿qué hay que hacer? no se llena el alma ¿eh? o sea le cuesta la vida ¿por qué la mpc te mejora y no la otra? por la recarga tío tal cual así de simple soy yo una recarga rápida si no llevas presti te da una vida si tengo que recargar con la otra en dos segundos we are done we are fucking done balas infinitas perfecto y a llenar tiene muchas almas esto bueno también te digo que tenemos que tirar eso es raro ¿no? un poco raro soy no sé bueno mientras sigan viniendo así esto está eh en medio ya se ha llenado coño monos tengo monos y un napal un napal del inframundo a ver el napal también va me encanta que vaya balas quítense putos y me vuelvo a ver qué me dice esto get one mystery box voy a tirar otro mono voy a tirar otro mono que aquí vienen muchos y yo no quiero problemas iros y los napal ah mío que cruzáis el andén de puta madre tío es que ya que los tengo los usos esto yo no lo quiero lo siento pero no lo quiero vale vale me vuelvo un segundito porque siempre que consigues un challenge tengo un arma mejorada blasted que asco ah y el siguiente challenge me lee 15 kills si bueno bueno pues lo yo cuidado no me he encerrado yo tío me he encerrado yo me cago en mi puta madre como que me lee 15 kills pero como que me lee 15 kills pero sois gilipollas o que os pase tío son unos imbéciles que hago porque me he encerrado yo tan llevo monos imbécil nada no no puedo conseguir el reto inviable completamente inviable a ver la vida me da igual la vida sinceramente me da igual lo que me preocupa un poco más es el el como matar a todos vamos a recargar esto que nos va a hacer falta mirar el spawn que hacen chico 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 bueno me lo voy a jugar tengo 50 balas tenemos más query buy a llenar almas hostia como reventa esto esta escopeta me da asco me da asco es una mierda escopeta a ver que matar mata la verdad con un tiro por reventa es un franco de mano hostia matar mata mucho pero no dispara seguido es lo que no me mola y la recarga la recarga es de abuelísimo a ver nada no aguanto con ella no aguanto con esto si con esto por supuesto me le kill dame una cabun no hombre una calavera puto dame una calavera guacho a chuparla vaya calavera de mierda o sea vaya cabun de mierda tiempo pues tío si me sueltas una calavera ahora mismo papá te lo va a agradecer muchísimo porque me pillo el tiempo me pillo el tiempo y me lo paso bien me lo pasaría bien hay que quitarse este arma ya o sea esto caca una calavera una ppsh estoy una p90 cuidado joder ah y el tiempo se me fue bueno esta de puta madre a todo esto se ha llenado ya el alma o me está dando a mi eso vale estoy llenando lo de ahí dentro no no me vuelvo me vuelvo vamos a llenar las que hay aquí que tenemos todavía unas pocas tengo una wevil es que lo de los spawns a mi me molesta tío me molesta que esté tan mal me molesta que hagan un spawn raro porque es raro uy la mira uy la mira tranquilo no tranquilo no media vuelta para qué vea estos son muchos puntos o sea con un arma sin mejorar ronda 12 es media vida quedan pocos además el arma creo que siempre la podemos conseguir por dos para la siguiente ronda es decir este arma la puedo comprar siempre y cuando no complete este desafío que me queda me queda me queda me queda me voy a venir que estornudos ahí viene increíble wow no molestaros hay una calavera a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince y a chuparla a chuparla a la ventana chavales venga hostia que cosa más rona la quiero mil pavos wow es buenísimo cuarenta y ocho balas tío o sea de verdad acabo de hacerme toda esta paliza para esta mierda ala que encima es por ráfagas wow un vomito kill 44 zombies bueno pues como tenemos que llenar almas no sé si era mejor la escopeta ahora mismo estoy un poco en rayo vamos a probarla 44 zombies a mi antojo llevamos 300 no hemos avanzado en nada increíble vale vale si lo mantengo esto nada que comparado con esto la verdad absolutamente nada comparado con esto pero bueno ahí está intentándolo ven ven aquí ahora casi no aguanto o sea es el peor arma mejorada de la historia no no que no aguantas que no aguantas ni de coña ahora con esto voy sobrado se me caen los cascos no es que esto mata de un tiro tío o sea es el mejor arma del juego y tengo rebajas y yo vámonos vámonos a tirar una vez a ver si sacamos no que cojones guacho yo no te la creo ni con moños eso es el demonio no está mal pero otra tiradita vendría de puta madre bien vamos cuidado oh que es esto guau mauler 90 balas sin presti muerte ese es el claro ejemplo vale ahora si que me gusta esto venga cuál es el siguiente all trails todos completados o sea hay que llenar solo almas ¿no? bien pues aquí ya están todas llenas no puedo pagar pero bueno podré llenar desde aquí ¿no? sí puedo llenar desde aquí me gusta llenar almas me encanta llenar almas solamente hay una cosa igual es mejor posibilidad esto tiramos ahí un mono mal tirado por cierto quito esto hostia hostia pedrín hostia lo que me estaba perdiendo hostia esta minap también hay sí podéis venir podéis venir porque os tengo que ir matando porque hay tuyidos el mono mira que tal a chupar la nene eeeh oh Hagrid ¿qué pasa tío? grandullón es el tío más grande del universo Hagrid el gran colega Hagrid o Hagrid no sé cómo se llama ahí bueno venga va a llenar almas yo creo que voy bien con esto tengo los monos tengo un kaboom asegurador momento que se viene el tío del spawn me gusta más poco me gusta tan poco que es que ya vienen zombies nuevos tío o sea lo del kaboom es horripilante me ha tirado un mono allí ahí está vea madre mía más un huevos sí os voy a tirar unas piñas así de gusto para que os quedéis ¿qué haces? vamos a dar gracias de que pilla un pack a punch del horror tiene que haber más puertas ¿dónde estaba el Hagrid ahí? no tengo que hacer ¿y tú qué haces aquí? con la varita mal fue y dos me dice el máximo viene bien muchas salvas muchas para mi gusto cuidado cuidado hay que hay que jugar hay que jugar vamos a dejarlo en que hay que jugar ¿dónde está Presti tío? es increíble la de zombies que vienen te lo digo de verdad o sea como no salen todos a la vez y no puedes hacer pelota y van llegando a cuenta gotas llega un momento que como vamos a pensar usemos la cabeza no hace falta doscientos cincuenta vamos millones cuidado vea tío a ver tiempo esto no es Malfoy bueno parece un Malfoy raro pero este está allí buenísimo hola Harry ¿quién se supone que soy si no soy Harry? coño el pelirrojo ¿cómo se llama? me mata mucha gente me va a matar por no saberlo tío ¿cómo se llama? hola tío la familia pobre que es muy amigo de Hagrid de Harry tío me gusta mucho Harry Potter esto es un fallo a mi cuántas salvas hay por favor es horrible es una sensación muy fea puntos me gustan mucho los puntos weasley Ron Weasley Ron Weasley se llama Ron Weasley tío Ron Weasley ¿qué pasa Ron? tío la sabe lo todo aquí está Harry que es más grande que la hostia tío cuántas almas se llenaba aquí wow por hablar vámonos no mates no mates esquiva qué susto con el napal sí voy a llenar la del fondo casi que mejor ¿no? bueno ya está llena podemos llenar esa vale un napal un napal que me va a cobrir la espalda ¿verdad? la va a cobrir la va a cobrir llevo a Presti vale perfecto lo necesitaba la verdad es que viene bastante bien a ver si puedo tirar ¿eh? si ya está ¿se ha llenado? ah no 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 ¿qué coño se va a llenar? wow como pilla el cabún venga todo esto son almas se tiene que llenar no me jodas vale crítica al mapa tío tío te has drogado con las almitas ¿eh? te has drogado un poco bastante fuerte tú sí que eres tía tú sí que eres la que buscaba yo hostia pues está muy bien hecha ¿eh? la que más bueno Harry Potter ¿puedes salir de aquí sin morir? es una de las preguntas que me hago yo habitualmente hay que cruzar hay que salir ya de aquí vale me gusta me gusta mucho llenar almas me encanta llenar almas que no vengan por la espalda va y no se llena esto recargará rápido ¿no? sí eh 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 bueno pues estaría de aquí no me muevo es más me giro como venga un napa las risas que va a haber como venga un napa coño me está pegando eh que ya se ha llenado quítense quítense eso ven ahora toma toma tonto vale ¿cuántas nos quedan? esta que de esta la apunto me jode un poco que no haya easter egg con lo bien hecho que está este es el 8 este es el 9 9 un cuarto bueno esa de 3 cuartos te la has inventado tú te la has inventado tú sucia gata va a tirar un mono va a tirar un mono un previsor un mono pero no por salvarme el culo es porque vayan todos con misiles y hacer así se ha llenado otro ¿otro? ¿y qué me pillo yo ahora? convertido no me jodas es lo que más asco me da del mundo convertido en este juego venga no, no ahí, ahí 1 2 3 4 hay un convertido ya está es que toca los huevos, tío ¿qué haces, rata? quítate voy rojo wow menos mal que se ha acabado la ronda tío puto convertido asqueroso que va sin cabeza ala se te ha partido el brazo al palma en el brazo tenías el corazón no lo estoy pasando tan bien como pensáis que lo estoy pasando llérate ya, tío oye de verdad te lo digo es horrible wow una pala en mis pies increíble buenísimo va macho ahí está todo va de más por todos los lados me van a venir por la espalda y me van a reventar el culo una mierda tú no te levantas vamos muchas almas de verdad o sea por cada alma demasiada sí ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? quítate quítate sucio Lucio Malfoy ese era el papá el puto padre asqueroso oh Voldemort eh 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 Aldo ¿quién es ese? Voldemort es el innombrable hostia este es la cobaya esa de mierda tío que siempre la estaba liando con el Harry que es verdad que la hacía para salvarle el culo ¿no? pero vamos que era un toca huevos tío un tonto un pesado muy pesado es el personaje que menos me gusta tengo que tirar un mono el spawn ya chicos yo me piro de ahí bueno claro me piro vale me piro tiro un mono y me vuelvo vale me queda una dos ah el mono suda los huevos vale 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 comprendo sí 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 no no de verdad yo lo entiendo a la perfección es completamente comprensible pues no va a tirar todavía el mono ¿sabes? no lo va a tirar viendo todo lo que viene wow oh sí que me gusta a mí ahora sí que me gusta a mí vienen hasta los tuyidos del otro lado lo voy a apurar un poquillo ahí está venga a llenar es a llenar joder no he hecho de rápido aquí cuidado los tuyidos que nunca traen cosas buenas vale voy a hacer pelota y voy a intentar lanzar el mono desde aquí hasta allí es buen lanzamiento eh venga piñas 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 rebotan no sé cómo bueno bueno a ver el lanzamiento tampoco es que haya sido el mejor tiempo ¿pa' qué dirás? para matar a esta cuchilla joder cómo me sonríe bonito y guapo es la verdad a ti también te va a matar a cuchillos y por tiempo que no sea ¿no? bueno cuidado ronda 23 igual la avenida arriba es espectacular estoy encerrado vamos a hacer limpieza tengo muchas balas tengo 35.000 pavos voy a juntar todos meteré no tengo mono no tengo mono no pero no hay de qué preocuparse yo hago el juntamiento de toda la pelota tengo 250 balas de algo que quita mucha vida hola Harry y Ana ¿qué tal el ajedrez ese? qué guapo está el ajedrez mágico donde petan las las piezas aquí hay 24 no te creo ¿really? ¿mucho? bueno y una polla y una polla y una polla y bobo we a ver ¿qué quieres tú? ¿50.000? ¡ahí a la mierda! 50.000 clonchos tiene que haber una zona donde no deje de hacerme puntos continuamente y que la recargan cuida wow no me gusta la situación actual no me gusta que vaya el convertido haciéndome tapones que asco de me jona tío ahí te mueras convertido asqueroso no quedan no quedan quedan cuatro pringados bueno 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 tío lo del convertido es muy no tomar por culo ya no hay convertido wow wow esto mola esto mola claro que vengan no no de verdad que vengan ya está problema solventado una calavera además el napal que ni lo cuente creo que viene por allí uno aaa su palda nene la siguiente te lo piensas dos veces cerdo eh ¿cuánto me tenía que hacer? 50k ¿no? un por dos sería la hostia vamos vamos me encanta la fiesta de los zombies tío otro otro asqueroso de esos otro asqueroso que le queda poca vida eh balas tengo infinitas o sea la munición de esto cuesta poco mira que spawn más magnífico es que por lo menos sé que no me encierran tío aquí vas dándole en la cabecita un pack a punch bueno me mejoro esa otra vez y así ni tan mal me da tiempo a recargar tranquilamente y volver a matar a todo el mundo muy bien muy bien este arma de verdad parece que de repente parece que se te van a comer pero matar mata 50 quedan 50 ¿no? vamos a hacer 51 por no hacer el pringado tengo manos 51 hasta luego venga aquí os quedáis que es que además quiero disfrutar el pago iros iros por ahí venga jugar express hola Harry y si no te quiero ver yo que hola chavales hasta aquí el vídeo espero que os haya molado un montón el mapa guapo y eh no he cometido tantos errores como pensaba así que chavales como siempre me gusta a muerte estáis enfermos de la cabeza recordadlo tío es bajar con el ratón darle un click suscribiros al canal activar la campana para más vídeos de zombies besos para todo y nos vemos adiós gracias